Música Esta es la guía Beber, en este caso tenemos la 2014, donde uno puede ver la amplia variedad de productos que tiene la empresa que nos ofrece para trabajar en las obras y también enterarnos de las novedades. Bueno, hay un producto que es muy bueno, sobre todo para esta zona, que la humedad es algo que siempre estamos tratando de solucionar y de que nos da muchísimo trabajo no solamente a los profesionales, sino a la gente común. Hidromur, un mortero técnico. Contame de qué se trata. El hidromur es un mortero de saneamiento de humedad por remonte capilar. Esto sucede cuando la capa aisladora está mal hecha, o en cuanto a la dosificación, que fue errada, o no está hecha, o se rompió por alguna reparación y no se reconstituyó. Lo que hace el hidromur es volver a que esa pared no tenga la... que no le salga la salitre y no me reviente el revoque. Es un mortero, por un lado es un mortero que te va a reparar esta patología muy grave en el ambiente y tiene una textura, esa es una pata que por ahí dicen, no sé, o dudan, en cuanto a su textura. Su textura es simil piedra, como un super ígamo. Lo que te va a diferenciar de un revoque fino que ya tengas en el interior o en el exterior, porque este producto es interior o exterior. La razón es porque es permeable. Es impermeable al agua de lluvia y es permeable al vapor de agua. Y como te decía, tiene una textura simil piedra, es un mortero muy poroso, donde va a permitir que la humedad siga subiendo y se elimine por el ambiente. Eso sí, siempre tenemos que tener un ambiente ventilado para evitar la condensación interna y que tengan problemas de hongos o de bacterias en este ambiente condensado. Sí, la gente hace la tradicional canaletita con las rejillas, las inyecciones de distintos productos, las placas, pero muchas veces la solución no es estética o no nos gusta cómo queda. Bueno, en este caso el producto acompañaría la arquitectura y lo que nosotros queremos lograr en la vista de una pared. Sí, tal cual. Esta tiene una textura simil piedra que vos la podés combinar con distintas situaciones ya de diseño para poder completar esa pared que vas a reparar. Bueno, ¿cómo se aplica? La aplicación del hidromura es muy simple. Picamos la pared máximo un metro, recomendamos máximo un metro porque la humedad no va a seguir subiendo. Picamos el revoque hasta el ladrillo, poder dejar respirar esa pared, sanearla de primero, limpiarla si es necesario con algún ácido diluido para sacarle todas las sales. Entonces, después se humedece la pared como un revoque común y aplicás el mortero. El hidromura se mezcla solamente con agua y tiene un color blanco. Ya queda así el color, ya es determinación el producto. Entonces, aplicamos el producto. Lo que hay que evitar es apretar el revoque contra este mortero, contra la pared, porque vamos a tapar los poros, vamos a sellar otra vez todos los poros de este producto y no va a cumplir la función que tiene. Se arreglea, se lleva al nivel que tiene el revoque fino y se termina con una raspa de frentista o con una llana dentada del monocapa del 4 en 1. Esa llana dentada con eso la terminas raspándola a este revoque para darle esa textura similar piedra. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no se puede pintar con una pintura, un látex, o con alguna pintura que les pueda sellar los poros. Podemos pintarlo con una pintura de celorras o una pintura lacal, alguna pintura pobre en polímeros. Este material viene en bolsas y lo pueden pedir en cualquier distribuidor amigo y que sea cliente de Beber, no van a tener inconvenientes. Bueno, gracias Guillermina. Gracias. Bueno, una solución más que tenemos para tratar la humedad de cimientos. Bebertec y Dromur. Gracias. Gracias.